Con el permiso de la Presidencia, se cumplieron 10 años, 10 largos años sin tener a nuestros jóvenes estudiantes, 10 años de búsqueda inalcanzable. Hoy nos reunimos para conmemorar la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Nuestro apoyo y solidaridad incondicional están con las 43 familias de los normalistas que día a día viven en la incertidumbre. Son 43 vidas, 43 familias, 43 historias que hoy, a 10 años, nos recuerdan la deuda pendiente que tiene nuestro país con la justicia. Hoy nos unimos desde nuestra bancada por el dolor que nos hermana, porque nos faltan 43, pero también nos faltan miles más, porque son miles de voces que no han sido escuchadas a la espera de justicia. Desde este recinto renovamos nuestro compromiso con las familias de Ayotzinapa y con todas aquellas que buscan seres queridos. Nuestro deber es claro, legislar para prevenir, para buscar y para encontrar. A 10 años de Ayotzinapa nos siguen faltando 43. Es lamentable que frente al dolor de las familias de los jóvenes desaparecidos, el gobierno de Morena, en los últimos seis años, sólo ha lucrado políticamente. Tan es así que nunca les quiso recibir ni dar la cara en estos seis años. Por cierto, porque cada vida cuenta, porque cada historia importa y porque México merece paz y justicia, nos faltan 43. Y por cierto, después de ver lo que hicieron con la Guardia Nacional, si Díaz Ordaz viviera, estoy seguro que en Morena estuviera. Gracias. Es cuanto, presidenta.